Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Remix. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo novedades sobre el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2, sobre el de Dragon Ball Xenoverse 3, obviamente. Y vamos a comentarlas todas aquí en el canal, porque muchos me habéis dicho que haga un vídeo sobre la nueva información. Este vídeo os va a servir para conocer las nuevas noticias, para que no os engañen y para estar al tanto de toda la información de Dragon Ball Xenoverse 2, respectiva con el DLC 8 y, en su defecto, con Dragon Ball Xenoverse 3. También vamos a anunciar unas cositas que tengo pendientes del canal secundario, como que estamos subiendo la serie de GTA San Andreas en alta definición. Muchos me habéis pedido que suba esta serie, en la descripción tenéis canal secundario. Y para perderos, bueno, para no perderos, mejor dicho, ninguna de las noticias respecto a Dragon Ball Xenoverse 2, os recomiendo que me sigáis en Twitter, ¿vale? Que está abajo, y en mi nueva cuenta de Twitter, que utilizaremos a partir de 2019. Con esto quiero decir, bienvenidos a un vídeo, os voy a enseñar, pues bueno, pues lo que viene siendo toda la información, todas las noticias del DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a hacer una prueba de progreso, os voy a enseñar qué es básicamente la prueba de progreso. Y vamos a hablar, básicamente, sobre el DLC 8, así que, ¡dentro vídeo! Bien, chicos, este vídeo va a constar de tres fases. La primera, os voy a contar toda la información. La segunda, voy a dismentir todo lo que sea mentira y os voy a confirmar todo lo que sea verdad. Y la tercera, vamos a estar dando el gameplay de la prueba de progreso y vamos a estar, pues bueno, pues comentando un poquito lo que viene siendo mi opinión y hablar de tres más varios como otros videojuegos que se están subiendo al canal secundario o como la serie de Pokémon que se va a estrenar aquí el 16 de noviembre y que espero que todos apoyéis esa serie porque es uno de mis juegos de la infancia y lo vamos a volver a revivir aquí en Nintendo Switch. Pero bueno, vamos a lo principal. Me han pasado mis fuentes, mis suscriptores, todos aquellos que me pasáis cositas a través de Twitter, pues que sepáis que está la cuenta ahí y que, bueno, que solemos debatir sobre cositas estas en Twitter muy interesantes. Podéis encontrar cosas muy interesantes. Pues bueno, me han pasado un vídeo, bueno, un vídeo, una imagen en la cual un youtuber parece ser que dice, sube un vídeo en el que dice DLC 8 Release Date Confirmed, data, o sea, fecha confirmada del DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2, lo cual crea un revuelo, crea una expectación. Ya hemos hablado sobre el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 y ya se sabe que en el DLC 8, pues bueno, pues va a salir el mapa del torneo de poder y que han confirmado, pues bueno, pues un modo de juego gratuito para invierno, dicen para invierno, ¿vale? Y también han confirmado lo que vendría a ser, pues bueno, pues el mapa del torneo de poder, que es bastante bonito, y la música Anime Pack 2 que contiene canciones de Dragon Ball Super. Ya van dejando pistas, ¿vale? Van dejando pistas para que los usuarios vayan analizando. Bien, hablando con este youtuber, se ve que se han puesto en contacto con este youtuber, parece ser que nos pone Lo que viene siendo, no sé si se trata de un sitio web oficial de Nintendo, pero tienen el DLC 8 listado a partir del 31 de enero de 2019. Según este youtuber, la fecha sería el 31 de enero de 2019. No tiene mucho sentido que tarden 4 meses, 3 o 4 meses, en sacar un DLC. Es mucho tiempo para un juego que ya ha hecho su proceso de desarrollo y que como contenido final, sacar un DLC el 31 de enero sería muy, muy tarde, ¿no? Ya habría salido la película de Broly, ya habría salido incluso en idioma en castellano. Recordad que la película de Broly, si no recuerdo mal, sale en diciembre. Con lo cual es una fecha muy lejana, ¿no? Pero eso lo veremos en el tercer bloque de este vídeo. Seguimos hablando, ¿vale? Porque van hablando entre otros youtubers y uno dice Esa fecha de lanzamiento, el 31 de enero de 2019, para Xenoverse 2 Extra Pack 4, filtrado por Nintendo, probablemente sea una fecha de marcador, ¿vale? Ya que es, el DLC lo anunciaron en invierno de este año. Bueno, de este año no, dijeron en invierno, ¿vale? Para que no tienen una fecha definitiva todavía. Cae un jueves. Hasta ahora cada DLC de Xenoverse 2 se ha publicado en un martes miércoles. Tiene razón esta persona. El 31 de enero cae en jueves. Todos los DLCs de Dragon Ball se han anunciado un martes o un miércoles. Con lo cual, esa fecha no tiene mucho sentido, que digamos. Esa fecha es muy lejana, como yo voy diciendo bien. Bueno, y esa fecha está muy lejos, ¿no? De la realidad. Después hay otro tuit en el cual pone Para evitar spoilers de los personajes de la película filtrados por los animados de los posibles, bueno, pues... Gogeta Super Saiyan Blue y Broly como DLC del Strapack 4 Sería el mejor momento para liberar el DLC después del 14 de diciembre de 2018. Los siguientes martes 18 o miércoles 19 serían tiempos ideales. Especulación por mi parte. Este chico básicamente especula que si la película sale aproximadamente sobre el 14 de diciembre La semana siguiente, que es el 18 y el 19 de diciembre, que caen martes y miércoles Sería la fecha más oportuna para sacar este DLC En el caso, repito, de que el DLC contenga a Broly y a Gogeta Que no se sabe todavía, ¿vale? No se sabe. Solo se sabe el mapa del torneo de poder, que está confirmado El nuevo modo gratuito Y el Anime Music Pack 2, ¿vale? Que contiene canciones de Dragon Ball Super Esto que quiere, claro, es lo único que está confirmado, ¿vale? Para que no os hagáis líos Bien, si pasamos al siguiente tuit Ponemos en el siguiente tuit De todos modos vamos a tener una mejor idea cuando salga el próximo V-Salto, V-Jump Jump el traductor lo traduce como salto Es V-Jump la revista que se lanza el 21, ¿vale? Y hasta aquí, pues bueno, pues la información Básicamente del DLC 8, ¿vale? De el DLC 8 Luego hay un tuit en el cual Se ve que hay un Twitter que se ha creado una página Que no es oficial de Dragon Ball XIX 3 Pero eso lo dejo aquí en el vídeo Pero es como algo sin sentido, ¿no? Bien, os voy a dar mi opinión, ¿vale? Vamos a ir a hacer el combate Y os voy a dar lo que viene siendo mi opinión Vamos a hacer las pruebas de progreso Y demás, ¿vale? Vamos a ver si nos dejan hacer una prueba de progreso En la cual conseguimos habilidades Carga de energía, que nos va a venir bien Y esa es la información que tenemos entre varios youtubers Pero se le han olvidado a estos youtubers Varios detalles que han ido dejando la compañía Nanko Bandai Y que vengo en este vídeo a comentaros, ¿vale? A comentaros para que estéis tranquilos Y para que sepáis que el DLC lo vais a tener seguro Antes del 31 de enero El 31 de enero, como digo, es una fecha muy, muy lejana Y es una fecha que no tiene sentido para sacar un DLC En este caso, lo que sería el último DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Os voy a dar mi opinión La película sale el 14 Si los personajes que salen en el DLC serían Broly Y otro personaje, como Vegeta Super Saiyan God O Gogeta Super Saiyan Blue Que no está confirmado para la película Sería ideal que saliese en la semana siguiente Nuestro compañero que tuitea eso en la captura Tiene razón, el 18 o el 19 Que sería martes o miércoles En eso tiene razón Pero se le ha olvidado una cosita muy Muy, un detalle muy, muy importante A estos compañeros que han estado hablando en Twitter Repito, son youtubers que están muy cercanos A Nanko Bandai, ¿vale? O sea, son youtubers que están cercanos Y que saben de la historia Tienen un gran peso O sea, no estamos hablando de cualquier persona Que no esté unida a la compañía Pues bien Dragon Ball Xenoverse 2 Nanko Bandai Deems Vamos a decir Deems La compañía que distribuye y crea este juego Porque Nanko Bandai es únicamente distribuidora Pues bueno Ha dejado entrever Que va a haber un modo experto nuevo Y ha dejado entrever Ya que la temática del DLC 8 Va a ser sobre Dragon Ball Super Como ha sido el 7 básicamente Y como va a acabar finalizando el DLC 8 Es posible que veamos un DLC con Broly y Gogeta Pero no creo que este DLC Este dentro del 8 Ojalá me equivoque Mi opinión es que el DLC 8 Va a tratar de la temática de Dragon Ball Super Con personajes de Dragon Ball Super Y como mucho Si hay un añadido Sería Broly De la película de Dragon Ball Super Pero creo que va a ser La temática del Torneo de Poder ¿Por qué? Porque han anunciado canciones de Dragon Ball Super Porque han anunciado el mapa del Torneo de Poder Y el mapa del Torneo de Poder Obviamente cuando anuncian un mapa Trae una historia En el mapa que anunciaron Con el señor Champa Vados Kiabe Y el señor Frost Con el mapa No me acuerdo en que DLC salió el mapa Sacaron la historia de Dragon Ball Super Lo que quiere decir Que si sacan el mapa del Torneo de Poder Va a haber historia de Dragon Ball Super Del Torneo de Poder Por tanto Broly y Gogeta Se podría lanzar en un DLC opcional O se podría reservar Para el Dragon Ball Xenoverse 3 Y para su historia Principal Recordad que Dragon Ball Xenoverse 2 Tenemos gratuitamente cuando compramos el juego Todos los DLCs del 1 Y en el Dragon Ball Xenoverse 3 En el hipotético caso de que salga Todos los DLCs del Dragon Ball Xenoverse 2 Deberían de ser gratis En este juego Y el DLC de Dragon Ball Xenoverse 3 Contener nuevos contenidos Que no estaban en el Xenoverse 2 Como la segunda fase de Por ejemplo de Freezer La segunda fase de Zell Entonces Yo quiero plantear una cosa Quiero saber vuestra opinión En este vídeo Sobre el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Mi opinión es esta Creo que la temática va a ser Del Torneo de Poder Y la historia va a ser Del Torneo de Poder Ya con el mapa metido Y las canciones de Dragon Super Es mucho más fácil Que saquen historia del Torneo de Poder Que no Que mezclen las cosas Y saquen el mapa del Torneo de Poder Y los personajes De Dragon Ball Super Broly No tiene para mi Ningún sentido Aplicando la lógica Yo creo que la temática va a ser El mapa del Torneo de Poder Pero como digo Es mi opinión Ciñéndome a los hechos A los indicios Y a las pruebas En este DLC Contenido gratuito El 8 Para Navidad Vamos a tener la ropa de Navidad Con lo cual La ropa de Navidad Tendría que estar Antes del 25 de Diciembre En Enero No tiene sentido Por tanto la actualización gratuita Se debería de sacar Antes del 31 de Enero Por tanto El compañero que ha visto el tweet Del 31 de Enero Esa página No será oficial Raro es que nos den el traje De Navidad El 31 de Enero Cuando tocaría Recibirlo el 25 de Diciembre O antes Y si sacan Una actualización gratuita Obviamente De su mano Saldrá el DLC De pago El DLC 8 Por tanto Temática Yo creo que va a ser El Torneo de Poder Y si vemos a Broly Y si vemos a Hogueta Sería un DLC opcional Que no sería ni DLC 9 Ni nada Sería un DLC extra Que no contaría como DLC 9 Por así decirlo Y esta es mi opinión Mi humilde opinión Y creo que La opinión que doy Tiene fundamento Tiene base Si me equivoco Pediré perdón Si no me equivoco Diré lo de siempre Os lo dije Science Este canal es fiable Aquí solo se vende Información De los DLCs de Dragon Ball A tiempo real Y real Y llevo dos años Trabajando con este juego Con la empresa Y yo creo que Conozco más o menos Como se mueve la empresa Distinto es Que saquen un personaje De Dragon Ball GT Como pasó con el DLC 7 Que no tiene Nada que ver Pero ya te sacan Otro de Dragon Ball Super Como es Kefla El DLC 6 Lo mismo Te sacan dos personajes De Dragon Ball Super Que si Que te sacan personajes De Dragon Ball Z Como Bukong Gohan Absorbido Como otros personajes De Dragon Ball De la saga de Dragon Ball Tenéis razón Pero siempre Acompañados De personajes De Dragon Ball Super En exclusiva Del Torneo De Poder Esta es mi opinión Espero que os haya gustado El vídeo Espero que le deis un buen like Porque quiero avisaros De que en el canal secundario Estamos subiendo GTA San Andreas Podéis ver la serie Remasterizada Muchos me lo habéis pedido El 16 de noviembre Se estrenará en este canal La serie de Pokémon Para Nintendo Switch Tenga o no tenga visitas Esta serie se va a grabar Hasta el final Para el público Más infantil Y no tan infantil Serie Que va a constar De episodios De unos 20 25 O 30 minutos Porque quiero jugar Y pasármelo Realmente bien Y que chicos Mañana tendréis un vídeo En el canal Sobre lo mejor De Dragon Ball Xenoverse 2 Para aquellos que están Indecisos Y no saben si comprárselo O no También vais a tener Esta semana mods Como el freezer Sin armadura De la película De Dragon Ball Super Broly Vais a tener esta semana Bastantes cositas Que estoy preparando Y en cuanto tenga tiempo Volveremos a jugar Al Red Dead Redemption 2 En directo No se si en Youtube O en Twitch Muchísimas gracias Por estar aquí Podéis seguirme En mis redes sociales Que están en la descripción Darle un buen like al vídeo Si os ha servido de información Activar la campanita Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Como no De Dragon Ball Xenoverse 2 Hasta la próxima Saiyans Chao chao